Docentes y alumnos del Instituto de Comunicaciones INTECOA comparte con el profesor francés Samy Amadoche su visita a Barranca Bermeja. Fue un camino muy completo y con muchas etapas diferentes de comunicar en distancia, pero también es fundamental estar acá y de poder compartir con cada uno, chica y chico, y de entender todo el sentimiento que se hizo en este proyecto, la dinámica y también las preguntas que hay técnicas, alguna podría dar una respuesta, otra que vamos a buscar junto con otra conexión en la red internacional del futuro. Los estudiantes del INTECOA son los más entusiastas. Hacemos parte del semillero SEREN, que significa semilleros de energías renovables, y nuestro proyecto es NAFES, que es una nevera que funciona con energía solar. Trabajamos con una comunidad de escasos recursos en la comunidad del barrio renal, una comunidad ribereña que vive diariamente los recursos que le puede brindar el río, lo que es la arena, lo que es la pesca, entonces nuestro proyecto habla de lo que es la seguridad alimentaria y también busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del barrio renal. El barrio renal se centra más que todo en buscar qué beneficios físico-químicos tiene esta arena para beneficiar a estas familias. Ya pasamos la etapa de investigación y estamos empezando a investigar qué químicos tiene esta arena. Y lo hicimos en la Universidad de la Unipaz, que nos hicieron el favor de prestarnos sus instalaciones para comprobar esto. El profesor Amado Uche ha demostrado su complacencia por la hospitalidad brindada. Samy siempre se mostró dispuesto y nos decía que le gustaba esto porque entrábamos en ese proceso de escuelas, escuelas que aprenden. Y básicamente eso es lo que queremos hacer, tener como esas alianzas estratégicas que nos permitan con los muchachos ponerlos a soñar, demostrarles que independientemente de las situaciones hay oportunidades también para lograr cambios en el contexto. Durante toda la semana estará en la ciudad del científico francés para apoyar a los estudiantes en sus proyectos productivos.